Música Cuervo, que afortunado que sos de vivir acá La verdad que si, muy afortunado Vivo hace un tiempo, no hace mucho Habrá 6, 7 meses que alquilamos Y no te voy a mentir, cuando alquilé este departamento Todo vacío Salí al balcón ¿Qué pensaste? Y vi esto ¿Lo odiaste? Lo vi, lo vi y dije, no, es el lugar donde tengo que vivir No sé, fue como una ficha que me cayó Y te quedaste acá Y le dije a mi mujer, mirá, hay mucho tráfico, hay ruido Pero esto es impagable ¿Y qué te dijo tu mujer? Y dice, pero, ¿estás seguro vos? Mirá que el lugar Dije, no, no, sí No sé por qué lo intuí, viste Esto fue en septiembre del 2013 Bien Cuando salimos campeón Diciembre, aparte nació mi hijo También fue un gran año Un gran año Bien, o sea, se te vio todo redondo Todo Pero para que, hay un detalle Yo no estaba con ser campeón Estaba de ellos Ah, ¿ustedes fueron testigos? ¿De cuánto? ¿De campeonato? Sí, del campeonato El señor estaba de viaje ¿Ustedes fueron? Nosotros disfrutamos el departamento El festejo Todos nosotros Y ocuparon el departamento Exactamente Nosotros ocupamos el departamento Y disfrutamos acá de campeonato Y mi hermano, bueno No prestó el lugar Para poder pentejar ¿Y usted? ¿Usted fue el, digamos El culpable? No el culpable Sino el afortunado De haber heredado A sus dos sobrinos De esta pasión No, cuatro son Ah, cuatro Uno que está en España Y él también Cuatro 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 y algunos más Sí, sí Usted es el afortunado Exacto, exacto Y si te cuento Cómo lo hice al señor De San Lorenzo Eran tres hermanos Él el mayor Después seguía él Después otro que no está acá Los dos Él y el más chiquito De San Lorenzo El señor quería ser de boca No De boca quería ser el señor No No le cuentes Me da vergüenza Entonces Entonces A la edad que le empezaba A gustar el fútbol Ocho años Le dije a mi hermano El papá de ellos Le dije Dámelo que me lo llevo a la cancha Y yo le dije Vos querés ser de boca En boca no te dan nada Son todo amargos En San Lorenzo En San Lorenzo Te dan de todo En la cancha Garramero Me lo llevé a la cancha Y compré en el kiosco Compré en los kioscos Y cuando fui a la cancha Le digo a la gente Al lado de San Lorenzo Le digo Mirá La historia viene así Vos tenés los caramelos Y cada cinco minutos Nene Que era un chocolate Y de ahí es más fanático que yo Es más fanático que yo Decime ¿Cuántas noches De toda tu vida Soñaste con esta noche? Siempre Siempre ¿Cuántas? Miles Miles Si te acusó que alguna vez Se nos podía dar O decías Es algo imposible Difícil Difícil Como venía difícil Y a quién le querés dedicar Esta copa tan deseada A mi viejo A tu viejo Mi viejo me hizo San Lorenzo a mí Sí Felicitaciones campeón Gracias A disfrutarlo Sí, seguro Seguro ¿Qué apellidos son? Porkolowski 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 Gracias a la familia Porkolowski Por habernos prestado El balcón de su casa Y poder compartir con ellos Y el Polo Surana La fiesta que hoy Hay en Boedo Felicitaciones campeones ¡Bravo Ziglo! ¡Bravo Ziglo!